Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento en las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mi murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, 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 Gracias.